Su misión es promover la aplicación y el respeto por el derecho internacional humanitario. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de la libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas. Trigésimo aniversario de los protocolos adicionales de 1977 a los cuatro convenios de Ginebra.